BATALLAS DE ELIMINACIÓN EN THE BOYS, CHILE BATALLAS DE ELIMINACIÓN EN THE BOYS 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 ESA ES LA VERDAD SI LA GENTE QUIERE SABEN LASTIMAR Y YO Y YO PARTIREMOS, ELLOS NO SE MUEREN DE ESTE CIELO SOLA NO ME DEJES NO ME DEJES NO ME DEJES NO ME DESARMES MI CORAZÓN CON ESE NO ME AMES NO ME DEJES TE COMPRENDO LA AMARGURA QUIERO QUE ME AMES SOLO POR AMARMES TÚ Y YO VOLAREMOS UNO CON EL OTRO Y SEGUIREMOS Y SEGUIREMOS ESTE AMOR ES COMO EL SOL QUE SALE TRAS DE LA TURMENTA COMO DOS COMENTAS COMO DOS COMENTAS EN LA MISMA ESTRELA NO ME AMES 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 Espero que le haya gustado ¿Tú crees que no? ¿Lo viste? Se cayó el estudio Química, mucha química Química artística ¿Por qué siempre lo llevan a un plano? ¿Sí o no, Frank? No sé Es que vemos expresión Parte del teatro, parte del show Uno tiene que creerlo El show must go on Beto, qué lindo Qué lindo lo que se vio acá, ¿no? Maravilloso, muy lindo Ambos cantaron muy bien Muy afinados, muy compenetrados Al principio te vi un poquito Nervioso, Alexis, pero está bien Es normal, así lo estabas procesando Estabas así como que Sentía que tu cerebro iba a mil por horas A ver cómo ibas a entrar Pero una vez que abriste la boca Y empezaste a cantar Wow, escuchamos una de las mejores voces Que han pasado por acá De verdad, excelente voz Y un manejo Muy bueno Muchas gracias Daniela, también Empezaste a Terciopelada Y luego Te fuiste Entiendes, al espacio Como un cohete Cantando muy bonito En tu estilo Con tu tesitura Pero muy bien Me gustó Me gustaron ambos La verdad es que Hicieron una muy buena mancuerna Así que Veremos que decide Su coach Gracias Beto Muchas gracias Gracias Fuma Alexis La verdad que Concuerdo con Con Beto Una de las mejores voces Que ha pasado por acá Un dominio Absoluto De tu voz La verdad que Tu timbre de voz Es único Y lo manejas muy bien Y Daniela Tú tienes un color de voz Hermosísimo Los graves tuyos Son deliciosos Una voz Como dice el De Terciopelo Muy bonita Y cuando subes también Tu color de voz No se pierde Que es uniforme Yo los felicito A los dos Porque Son una de las mejores Puestas en escena Y números musicales Que hemos visto En esta ilusión De la música Que es tan hermosa Muchas felicitaciones Muchas gracias Puma Gracias Puma Bueno vamos con el coach ¿No? Vamos con el Con el coach Llegó el momento Y vamos a escuchar De tu opinión Y tu elección Además Royce Yo estoy de acuerdo Con mis compañeros Yo estoy súper orgulloso Creo que es La presentación favorita Para mí Creo que lo hicieron Casi impecable Las armonías La actuación Que hicieron A pesar de que Estaban actuando Tampoco no paró De que Perdieran el control Que eso también A veces uno está pensando Me va a tocar aquí Me va a voltear Eso no cambió La voz La voz siguió Afinada En ambos Y de verdad Que no tengo mucho Que decir Los felicito a los dos Porque fue Para mí Como dije La mejor presentación De mi equipo Los felicito a los dos Gracias Muchas gracias Qué concepto La mejor presentación De mi equipo Impresionante Royce Y eso es uno Aquino que hace Más difícil aún Lo que ya es muy difícil Que toma la decisión De quién avanza La persona que gana Esta competencia Para mí Y es Alexis Hola amigos Prince Royce aquí Y quiero invitarlos A la comunidad de YouTube Para que sigan En sintonía De The Voice Chile Por YouTube acá Viendo todo el contenido Royce ¡Gracias!